Es un convenio entre el ENAR, la Secretaría de Deportes de la Nación, en lo que significa el aporte para la pintura del patinódromo, por supuesto acompañando a este gran desafío de un gran evento que va a tener Rosario, siempre promoviendo la actividad deportiva como una oportunidad de integración, como una oportunidad también de a los jóvenes darles el gran desafío de poder crecer y tener un evento tan importante para nosotros es fundamental en las políticas del Estado Nacional, de promover el deporte como integración, de promover el deporte también como una generación de turismo. Así que la verdad que con mucha alegría de poder acompañar y esperar, por supuesto, que este aporte y el aporte que viene haciendo Rosario signifique también un crecimiento para el deporte del patinón en la Argentina. Bueno, primero un gran agradecimiento al ENAR, a la Secretaría de Deportes de la Nación, porque para todo el país el desarrollo del deporte es fundamental, el ENAR tiene un fuerte compromiso y en nuestro caso ser anfitriones de una actividad tan importante como es este Mundial de Patín. Nuestro agradecimiento para que justamente algo que es costoso y que es la pista está en condiciones y por supuesto esperamos que no solo sea un gran evento, sino como lo hemos hablado, que este evento de alguna manera contagie y permita que muchos más niños se sumen al deporte. Ese es uno de los objetivos que compartimos, que este deporte de competición, en este caso en nuestro patín, en este Mundial de Patín, también haga que en nuestra ciudad y en nuestro país más jóvenes se sumen y de esa manera también fortalecer la actividad deportiva y obviamente favorecer todos los valores que implica el deporte. Así que muchísimas gracias al ENAR y nuestro compromiso como ciudad a hacer un muy buen evento y a esperar que ese evento sume a más y más jóvenes a la actividad deportiva.